Todo lo que ocurre en Cartagena es revelado por sus protagonistas Frente a Frente con Humberto Mercado Periodismo serio y objetivo de la mayor profundidad Frente a Frente con nuestra ciudad para que haya cuentas claras Aquí estamos de vuelta con David Múnera hablando sobre los temas políticos hablando sobre la administración, sobre el consejo, sobre las proyecciones sobre las mermeladas, como él lo ha dicho, que se están repartiendo a nivel nacional y dice pues también que a nivel distrital En estos momentos, concejal Múnera, haciendo una comparación con el poco tiempo que duró la administración de Campo Elías Terán fracasaron en ese entonces la mayoría de las iniciativas que se presentaron por malos procedimientos en su presentación Ya vemos que en esta administración también han fracasado algunas iniciativas presentadas por el Ejecutivo por vicios de procedimiento, por vicios de presentación ¿Qué está pasando? Malos asesores, no conocen el tema de la administración pública Es que eso hay de todo Primero hay problemas de que faltan obviamente estudios juiciosos serios sobre los proyectos que presentan Por ejemplo el de la fiducia Lo han presentado dos veces y tiene problemas de legalidad Por ejemplo el de la comisión fílmica ¿Por qué se cae el de la comisión fílmica? Porque hay la obstinación del alcalde que él tiene que nombrar la comisión fílmica y que el consejo no debe establecer que su facultad tiene que ser las personas que hagan parte de la comisión fílmica Entonces estos proyectos obviamente chocan con problemas legales donde hay intereses personalistas del alcalde de imponerle a la ciudad cosas que obviamente los concejales nos oponemos y tenemos una posición crítica y por eso se van cayendo uno tras otro estos proyectos porque realmente el alcalde tiene que entender que este órgano esta corporación tiene la independencia y la autonomía de tomar decisiones y que él no puede creer pues que como cualquier chafarote de que su voz es la que hay que hacer y que sus decisiones son las que hay que imponerse porque creo que estamos en el siglo XXI y el consejo no va a permitir eso A ver el concejal Múnera El tema de estos proyectos precisamente el alcalde ha manifestado que se necesitan para el buen ejercicio de la administración ¿No puede haber de pronto algún tipo de intención soterrada en no permitir que arranque esta administración? Bueno, yo creo que el alcalde tiene mayoría en el consejo de simpatizantes, de gente que le votó dentro de los concejales yo no tengo la menor duda que el alcalde tiene una mayoría de concejales que estuvieron en su campaña electoral pero lo que pasa es que es un proyecto que va en contra de la ley que por más que los concejales hayan votado obviamente no pueden cometer desafuero porque pone en peligro incluso la invertidura del mismo concejal lo que pasa es que también a estos proyectos le faltan estudios por ejemplo el de los 250 mil millones de pesos que estamos en discusión ese es un proyecto que nos lo presentan como si fuera un cheque en blanco que para hacer obra, pero no sabemos ni cuál obra ni cuánto cuestan, si hay estudios, si hay diseño yo creo que eso es una falta de respeto con la ciudad de Cartagena entonces los concejales obviamente por más que puedan haber simpatía hacia el alcalde no pueden llegar a hacer cosas tan torpes al extremo como quisiera el alcalde Vámonos a las cábalas electorales doctor Múnera ¿cómo mira usted los partidos, los candidatos que hay para Senado y Cámara? sabemos que usted va a apoyar en la Cámara de Representantes a Luis Alberto Mendoza que es el candidato del Polo uno de los candidatos del Polo aquí al Departamento de Julio que va a votar por el Senado de Jorge Robledo que siempre ha sido su costumbre con este senador del Polo también pero ¿cómo mira usted las posibilidades de los otros partidos? sin decir nombre de pronto más o menos ¿cuántas curules? ¿cómo cree usted que va a estar repartida la Cámara? yo le digo una cosa que yo siento en esta campaña yo llevo 40 años haciendo elecciones y yo siento que en esta campaña hay plata como nunca otra campaña pero no se nota pero yo la noto mucho hay mucha inversión, hay mucho dinero circulando muchos circulantes y me sigue preocupando cómo se hacen las elecciones en Colombia es decir, la corrupción en materia electoral sigue siendo la constante y yo siento que como hay más disputa como todavía hay más incertidumbres quienes pueden ser los representantes porque hay tantas cabalas todo el mundo está tirando todo lo que tiene en materia económica para tratar de garantizar su elección entonces partidos como el Polo obviamente en medio de este desagüero económico que hay son bien difíciles porque somos un partido pequeño, débil tanto en nuestra fuerza como en la economía y entonces es difícil competir en esas condiciones yo espero que de todos modos los cartageneros que han venido despertando vean en el Polo la luz que creo que tenemos que ver como la alternativa que tienen que tener los colombianos para poder construir un mundo mejor y una patria mejor y una ciudad mejor y un departamento mejor porque yo creo que todos estos partidos tradicionales que hoy están en la lisa ya al pueblo le ha dado la oportunidad y no han hecho nada por Cartagena y por Bolívar realmente Bolívar y Cartagena es de los departamentos más atrasados y de las ciudades más atrasadas capitales por eso creo que el Polo es una opción y una alternativa y yo invito a los cartageneros y a los bolivarenses que ojalá en esta oportunidad voten por los candidatos del Polo el Polo ha sido un partido que se ha caracterizado por ser los grandes debates por desenmascarar, por denunciar los grandes negociados que se han hecho en Colombia y por eso siempre los parlamentarios del Polo han sido escogidos como los mejores parlamentarios de Colombia caso del Senado del doctor Robledo o el caso de la Cámara como el doctor Navas Talero y yo creo que los candidatos del Polo todos son de lujo hombres luchadores que vienen del pueblo los defensores de los intereses de las comunidades y ojalá las comunidades y el pueblo bolivarense deposite su voto ¿Qué cree usted, doctor Múnera que está pasando en la ciudad de Cartagena? ¿Hay falta de autoridad gubernamental? ¿Hay falta de autoridad por la policía? ¿Hay excesos de la comunidad? ¿Hay una creciente descomposición social? ¿Por qué tanta inseguridad realmente en la ciudad de Cartagena? Yo creo que esto tiene varios factores y tiene muchas cosas para mirar esto es un problema complejo pero lo cierto es que la inseguridad se sigue deteriorando a pasos agiantados números de muertos y asesinatos se han ido incrementando en los últimos meses y yo creo que falta de autoridad problemas sociales problemas económicos en una sociedad que está perdiendo sus valores o sea que aquí hay muchos factores y lo que a mí me preocupa es que no es una política para contrarrestar esto o sea, la situación económica de la gente se deteriora la descomposición social se sigue deteriorando y todavía los alcaldes como el caso de Dionisio Vélez están pensando en realmente en cosas que no tienen que ver con los problemas esenciales de los cartageneros a mí me gustaría saber en qué se van a invertir estos 250 mil millones cómo va a resolver el problema de todos estos indicativos de deterioro que tiene la ciudad yo no veo una respuesta por parte de estos gobiernos ni nacional, ni regional, ni local ese es el problema que tiene Cartagena y mientras no haya una respuesta muy difícilmente la seguridad pueda restablecerse Doctor Monero, se decía en el comentario la gente dice que es muy fácil hacer oposición porque con la oposición solo hay que hablar mal y hablar mal y hablar mal de la administración pero que no se contribuye, que no se construye que no se presentan políticas y programas que sean positivos para incrementar el desarrollo de la ciudad Hombre, yo creo que lo que hace falta en esta ciudad es oposición eso es lo que hace falta en la ciudad porque estos son gobiernos los antiguos y los presentes que han contado con mucha unanimidad porque todo el mundo quisiera estar en el coche y ir siempre montado en el coche ser oposición es lo más difícil, Humberto porque ser la oposición de manera consecuente significa renunciar a todas las prebendas a todas las gabelas a toda la mermelada y eso no es fácil encontrar gente que renuncie a todo es más fácil estar montado en el coche de gobierno que estar de a pie haciendo oposición yo invito incluso a los que hablan de que la oposición es muy fácil que ojalá se vuelvan opositores para que vean cómo es de difícil hacer oposición en un país donde la política se da sobre la base de mucha corrupción ¿Como el caso del doctor Pión? Como el caso del gobierno nacional que usted me acaba de contar de las mermeladas que ha repartido el señor Santos senadores que le han dado 20 mil, 40 mil millones eso es muy fácil hacer política, sí pero difícil hacer política sin plata yo invito a la gente que piense en eso o sea, que el concejal mule la critica y critica es que lo que hace falta es más crítica lo que hace falta crítica fundamentada, obviamente es fácil vuelvo y digo es fácil, es más fácil estar en el gobierno que están en la oposición Muchísimas gracias el doctor David Múnera por acompañarnos frente a frente aquí en este espacio institucional de CNC Televisión y Global Comunicaciones doctor Múnera Muchas gracias a ti siempre a tus órdenes y saludando a Cartagena y al departamento de Bolívar A ustedes televidentes amables también muchísimas gracias por acompañarnos los invitamos a nuestro próximo programa gracias y muy buenos días Todo lo que ocurre en Cartagena es revelado por sus protagonistas Frente a Frente con Humberto Mercado Periodismo serio y objetivo de la mayor profundidad Frente a Frente con nuestra ciudad para que haya cuentas claras Una producción de CNC Televisión Nuestro Canal Nacional de Cable Frente a Frente 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 Gracias.